¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al resumen semanal del Periódico TV, este espacio en donde repasamos los hechos más importantes acontecidos durante la semana. Estos son los títulos. El municipio hizo entrega de nuevo equipamiento de salud al hospital. Se trata de 10 cascos de oxígeno. Comenzó la obra para acercar hectáreas que pertenecen al parque industrial, dentro de las cuales está el circuito del bosque. En ese marco también comenzó una recolección de firmas para preservar el lugar. Desde que ya se permitieron las uniones, en el registro civil se casaron 23 parejas. Continúa la investigación por la salvaje agresión que sufrieron unos policías en Barrio Acapulco al intentar desbaratar un partido de bochas. Hablamos también con VPC sobre la posibilidad de volver a las clases presenciales y sobre el panorama en San Francisco. El intendente municipal Ignacio García Arezca hizo entrega este viernes al hospital José Bernardo Iturraspe de nuevo equipamiento para salud. Se trata de 10 cascos con oxígeno que buscarán evitar que los pacientes necesiten de respiradores. La inversión fue de 600 mil pesos. Esto fue muy utilizado, como también repetía Ignacio en Italia, donde paso previo al respirador se considera que de 10 personas que ingresan a este casco con oxígeno, como ustedes lo verán, ya les explico cómo funciona, 6 evitan el respirador. Por ende, creemos que es muy, muy, muy valioso. Y bueno, cuando hablamos con Ignacio, aportémosle al hospital para que por lo menos 6 personas de 10 no lleguen al respirador con este casco de oxígeno, que como ustedes verán es una silicona donde una goma en el medio se introduce la cabeza del paciente, donde tiene una tubuladura que va al oxígeno y una descarga con un filtro antibacterial y antiviral. Ese filtro se va intercambiando y esto aporta oxígeno a presión positiva adentro de lo que es el dispositivo. Tiene unas correas también que hacen que se fiquen al tórax y viene con no solamente el centímetro para medir el cuello, para que la persona quede su cuello y quede acá adentro, y también con los prospectores para la parte auditiva. San Francisco, cabe aclarar, está transitando sus días más críticos desde que comenzó la pandemia, allá por el mes de marzo, con el incremento en los contagios, pero también con la aparición de sus primeras víctimas fatales. Es por eso que tanto desde el municipio como del nosocomio público se brindaron las condolencias a los familiares de los fallecidos. Comenzó la hora para acercar 64 hectáreas que pertenecen al Parque Industrial de San Francisco, en la zona suroeste de la ciudad, dentro de las cuales 14 forman parte de lo que conocemos como Circuito del Bosque, un lugar icónico para San Francisco por las competencias deportivas que se desarrollaban años atrás y también, por supuesto, por su extensa vegetación. La noticia despertó preocupación en la comunidad sanfrancisqueña por el destino que tendrán sus árboles cuando el predio se empiece a dotar de infraestructura para luego lotearlo y recibir nuevas fábricas a largo plazo. Tras conocerse esta situación, se inició una recolección de firmas a nivel virtual por parte de ambientalistas de la ciudad para pedir que se preserve el lugar. Desde el Parque Industrial indicaron que se respetarán las especies autóctonas y que habrá reforestación. Desde que volvieron a permitirse los casamientos en San Francisco, en el registro civil ya se casaron 23 parejas, es decir, desde agosto hasta esta fecha. En tanto, hay 20 parejas anotadas para casarse en los próximos meses y también en los primeros meses del año que viene. En tanto, fueron 56 los divorcios en lo que va del año, una cifra muy similar a la de las uniones. Visitamos el registro civil desde donde nos comentaron que se están desarrollando todo tipo de trámites, por supuesto, con un estricto protocolo. Hablemos con Adriana Piggy de este lugar que esto nos decía. Mira, el tema casamientos, en este momento sí se están realizando. Hay turnos solicitados. Desde a partir del mes de enero hasta el 13 de marzo, nosotros realizamos un total de 32 casamientos. Después, bueno, por el tema de la pandemia, se frenó todo. No pudimos realizar más casamientos, dado que el Registro Nacional de las Personas y la Dirección de Registro Civil no nos autorizaban a hacerlo. Y volvimos a realizar casamientos a partir del 7 de agosto a la actualidad, donde se realizaron 23 casamientos más. O sea, que desde el principio de enero a la actualidad tenemos 55 casamientos realizados. Continúan las investigaciones tras la salvaje agresión que sufrió un grupo de policías cuando intentaban desbaratar un partido de bochas en plena situación de pandemia en Barrio Acapulco, de la localidad de Josefina, que derivó en que 5 de ellos debieran ser hospitalizados. Uno de ellos incluso perdió la visión en uno de los ojos. Esto derivó en una reunión entre los representantes de las fuerzas policiales y representantes políticos de ambas localidades, tanto de Josefina como de Frontera por su cercanía. En este sentido, la directora general de la Policía de la provincia de Santa Fe, Emilce Chimenti, aseguró que la agresión a policías en esta zona se volvió algo habitual. El regreso a las aulas es algo que se viene analizando hace varias semanas, pero finalmente en la provincia de Córdoba se rechazó esa posibilidad de acuerdo al contexto sanitario que se vive en la provincia. En esa línea se mantuvo la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba que rechazó la posibilidad de volver a las clases presenciales y dieron sus motivos. Se ha intentado durante todo este tiempo mantener el vínculo pedagógico, no solo el vínculo afectivo, sino también el vínculo pedagógico con los estudiantes de cada una de las instituciones escolares en cada una de las escuelas de nuestro departamento de San Justo. Entonces, el trabajo fue muy arduo, ahora estamos trabajando sobre estas nuevas disposiciones que han tomado, que es evaluar a los estudiantes de los últimos cursos para los que tienen que pasar a un ciclo subsiguiente y mantener los núcleos de aprendizaje prioritario, hacer una evaluación de los núcleos de aprendizaje prioritario para conformar la unidad pedagógica, a ver en qué lugar estaríamos parados si volviéramos a la presencialidad el año 2021, que es lo que no está garantizado todavía. Y así pasaba un nuevo resumen semanal del Periódico TV. Les agradecemos, como siempre, a ustedes por estar del otro lado y les recordamos que este sábado podrán conseguir la edición impresa del Periódico, como siempre, en su Comercio Amigo, pero que también seguirán informados, por supuesto, a través de nuestro sitio de internet www.el-medioperiodico.com.ar o también a través de todas nuestras redes sociales. Que tengan un muy buen fin de semana.